Hola familia Gatuna, espero les guste nuestro blog navideño 2018. Estamos en sesión de fotos con Chloe y Bigotes y tienen luces integradas. Ellos son super navideños, así que comenzamos. Les voy a enseñar, este es el tercer año que tenemos árbol de navidad y sigue de pie. Aunque pasó lo siguiente con el árbol, uno de los dos mordisqueó las luces. Y no se electrocutaron gracias a que lo apagó de noche o cuando no estamos. Pero como podrán ver, rompieron las luces. Y si nuestro arbolito sigue de pie, es gracias a que lo atornillamos. Les dejo el link del video para que lo chequen. Que a pesar de que Chloe y Bigotes están de grinch abajo del arbolito, no se cae. Ahora solo nos queda repararlo. Pero no se vayan a olvidar de apagarlo cuando no estén o sea a la hora de dormir para evitar accidentes. Bigotes. ¿Quién mordió las luces? ¿Bigotes? ¿Quién mordió las luces? ¿Eh? ¿Quién hizo esto al arbolito? ¿Quién mordió? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Fuiste tú? ¿En un caso? ¿Fuiste tú? ¿Tú fuiste? Contesta. Como no podían faltar para estas fechas los chuches, horneamos unas galletitas de atún, que les encanta el atún a mis gatitos. Como verán, están súper interesados en el proceso y los olores. Un saludo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí les muestro la galletita Como quedó Bien chiquita, delgadita Para que ellos la puedan comer Espero que les guste Como verán, Chloe se quedó aquí cerquita Esperando el momento De la degustación Mi bigote está del otro lado Como pueden ver Bueno, vamos a invitarles A ver qué tal Yo estoy súper emocionada Vamos a ver qué tal ellos Hola Como ven en este video La huelen Se la saborean Pero todo queda ahí No la comen Solo la lamen si acaso Y hasta ahí queda todo No les gustó la galleta de atún Así es Son medio mañosos Chloe bigotes Así que Pues No me sorprendió el resultado Vamos a tomar los regalos de caedón Muy chiquititos Y vamos a ver si ellos los abren Si se animan O si vamos a tener que ayudarlos Bueno, amigo Corren allá Con los regalos Ábralos ¿Quieren que los abramos juntos? Vamos a abrirlos Ver qué tal Les parece a ellos Ya por lo menos Ya les está llamando la atención Bueno, como verán Esta cucarachita Los mantuvo bastante activos Los mantuvo muy atentos La verdad a mí Me encantó verlos Percibiendo la cucarachita Y viéndolos Cómo la observaban Y cómo les llamaba la atención Como felinos Seguir una cucarachita Lo que sí Es que al verlos Con estos robotsitos Llegué a la conclusión De que Bigot es ese Él no caza Aunque su vida Dependa de eso Él observa Y él anda siguiendo Y anda observando Anda viendo Pero no los caza Al contrario de Chloe Que Chloe los avienta Los juega con ellos Y anda ahí persiguiéndolos Hace su labor de gato Al menos Con los robotsitos ¡Gracias! 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 Ya se murió Ya se le acabó la pila Me dura Muy poco Un pescado robot Vamos a meterlo en el agua Y vamos a ver Si no se Descompone Voy a ir a un lado Un lado Un lado Y ahora un paso Bueno Está genial Este pescadito Veanlo Suena Y brilla A mí me encanta Ahora vamos a ver Qué tal les parece A ellos Vamos a ver su reacción A ver si lo quieren sacar A ver qué hacen No les digo Que Bigotes Es super zen Está tomando agua Ahí al lado Del pescadito Y no Es su intención Agarrarlo Ni sacarlo Ni morderlo Nada Y Chloe Ve su colita Cómo se mueve Y miren Su intención Es como sacarlo Nada más que Como el pescadito Mueve la cola Pues no lo logra Y como Bigotes Mete la cabeza Pues tampoco Guau Digo Estoy sorprendida Y como verán El pescadito Una vez que sale del agua Deja de moverse Y desonar Como si fuera de verdad Ya afuera Se muere Y ya Está genial Me encantaron Les voy a hacer un inboxing Así que esperenlo Próximamente Y como debe de ser Después de cazar A comer Para satisfacer La sensación De que van a comer A su presa Y les damos Lo que les encanta Comida de lata Así que provechito Así que provechito Y luego Bigotes Y luego Bigotes Va a ayudarle A limpiar su plato A Chloe Como siempre Solo Bigotes Dejo croquetas En su plato Y se va a comer Lo de Chloe Espero que les guste Este vlog navideño De ser así Dale like Si no te has suscrito Suscríbete Para que te lleguen Más videos como este Así que nos vemos Para la próxima Bye